Muy buen día comunidad de YouTube, los aguda su amigo Mokustrap, que bueno que me siguen acompañando aquí en su sección Retro Annie Gamer Zone, y hoy voy a hacer un gameplay en el modo de entrenamiento de Star Fox 64 para comentarles una curiosidad que posiblemente no conozcan, así que comenzamos. Bueno, para quienes estamos familiarizados con el juego Star Fox, pues tal vez el entrenamiento no nos diga gran cosa, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Aquí se nos va a indicar cómo se mueve la nave, ya que a donde hagamos el joystick es precisamente a donde se va a mover la nave, pero tiene algo que se maneja en la aviación, ya que si hacemos el joystick hacia arriba, la nave irá hacia abajo, y si hacemos el joystick hacia abajo, la nave irá hacia arriba. Como les comento, este es un buen acierto de los programadores, ya que en aviación es justamente eso. También podemos hacer los llamados giros de barril, los cuales nos permiten esquivar ciertos ataques enemigos, y tenemos el ataque láser, el cual es nuestro ataque básico, el cual se ejecuta con el botón A. Si dejamos apretado el botón A, cargamos el láser, y esto nos permite poner en la mira a los enemigos. Es algo muy útil, ya que en ocasiones cuando cargamos el láser y lo soltamos, podemos derribar de un solo disparo a dos o más enemigos. Lo mismo funciona con las bombas. Es algo de mucha utilidad a lo largo del juego, ya que dependiendo de la cantidad de enemigos que derribuemos por nivel, tendremos acceso a algunas recompensas que les platicaré después. De igual manera, los aros plateados recuperan energía, y los aros dorados, si juntamos tres, aumentará nuestra barra de energía. Si en el mismo nivel juntamos otros tres aros dorados, ganaremos una vida extra. Tenemos el ítem de doble láser, el cual aumentará nuestro poder de ataque. Y el ítem de recuperación de ala, en caso de que se nos haya destrozado un ala por cualquier razón, con ese ítem la recuperamos. Muy bien, continuamos amigos. Vamos a ver si logramos pasar igualmente por todos los aros. Y aquí nos indica que con C derecha, hacemos el acelerador, y con C abajo el freno. De igual manera son acciones que debemos saber manejar a lo largo del juego. Bueno, ahí se suponía que tenía que acelerar o frenar para no esprayarme. No me salió, pero bueno, aquí sí, ahí está, ahí sí me salió. Bueno, y ahora el giro mortal, que se logra apretando abajo y C izquierda al mismo tiempo. Esto nos permite que cuando algunos ítems están precisamente en posición vertical, así más o menos como están los aros, nos permite recoger todos los ítems. Y nos habla de lo que es la vuelta en U, que se logra siendo apretando abajo y C abajo al mismo tiempo. Pero esto solamente se puede hacer si estamos en el modo de todo terreno. Ahorita cuando estamos en el modo de scroll, no podemos lograrlo. Continuamos. Ah, ya se nos fue un aros. Llevamos 93 y ya se nos fue. Bueno. De igual manera nos muestra una curiosidad, que es lo que sería responder la llamada de Rob, quien a lo largo del juego nos mandará refuerzos como bomba, doble láser o demás. Muy bien, llegamos al modo todo terreno. Aquí pues los cambios esenciales son que, como pueden notar en la parte, en la esquina inferior derecha aparece un mapita, un radar donde nosotros somos la nave amarilla y los puntos blancos son los enemigos. Algo que también provoca o que ocurre es que si nos pasamos del límite del mapa, haremos automáticamente la vuelta en U. Como nos habían indicado hace ratito, la vuelta en U se logra siendo apretando abajo y C abajo al mismo tiempo. Bueno. Básicamente esto es el entrenamiento cuando llegamos aquí al modo de todo terreno, pues ya nada más nos limitamos a atacar a los enemigos. Pero algo que noto amigos, y en lo personal no debería de ser, es que los enemigos no nos atacan. Como pueden ver, miren ahí. Ahí está, pudieron ver. Estaba justo enfrente del enemigo y no me atacó. Esto a mi parecer es un poco malo. ¿Por qué? Pues porque no nos permite entrenar para poder esquivar el juego enemigo. Otra cosa que también podemos notar es que no aparecen nuestros amigos. Es decir, Falco, Sleepy y Pepi no aparecen en el modo de entrenamiento. Yo opino que también deberían de aparecer justamente para que podamos entrenar, ya que en el juego, al estar en modo todo terreno, podemos llegar a dispararles. Y si les disparamos, les vamos a restar energía. Pero aparte de restarles energía, pues dará una situación algo hilarante, porque precisamente dirán su diálogo de que por qué les estamos disparando o demás. También, si llega a ser algo raro, pero sí se llega a dar, es que si checamos, si nos atrayamos con ellos, de igual manera dirán su diálogo de que nos fijemos por dónde volamos, que cuidemos el camino o demás. Y otro aspecto es que si vemos que tienen a un enemigo en la mira, pero nosotros disparamos y derribamos a cierto enemigo, pues de igual manera nos van a reclamar que por qué no buscamos a nuestro propio enemigo. Ok, ahora la curiosidad que les quiero compartir es que a lo mejor ustedes han escuchado que Star Wars aparece en el modo de entrenamiento. Y sí, sí es cierto, sí aparece. Para poder lograr que aparezca Star Wars en el modo de entrenamiento, necesitamos llegar a esta parte, al modo todo terreno, y juntar 100 enemigos, derribar 100 enemigos. Como pueden ver llevo 70, me faltan 30, así que voy a tratar de ponerle prisa a esto. Y bueno, pues básicamente esto es el entrenamiento. Aquí como les comento, pues ya una vez llegando aquí, a esta parte, podemos estar todo el tiempo que se nos antoje. Hasta hasta que se vaya la luz, hasta que nos corran a patadas, o bueno, cualquier otra circunstancia que, momento que abandonemos el entrenamiento. Ok, 83 enemigos, 84, 85, nos faltan 15. Ok, cuando me esté acercando a los 100, pónganse atentos, porque realmente como tal, no hay algo visual o fuerte, o incentivo, que nos indique que Star Wars hace su aparición. Ok, 92. 92. 94, bien. ¿Le di? ¿No le di? Sí, sí le di. Ok, nos faltan 5. Estense atentos amigos, porque en cuanto llegue a los 100, fíjense en el radar, y van a ver que por uno de los bordes va a aparecer, así como la nuestra, nuestra nave amarilla, pero una nave negra. Ah, miren, ahí ya perdí un ala, y bueno, si perdemos un ala, lo que va a ocurrir es que perdemos estabilidad. Como pueden ver, vamos perdiendo altura. Eh, no es mayor problema, se puede lidiar con eso, pero bueno, que mejor que tengamos nuestras dos alas para estar estables. 99. 100. Fíjense, ¿vieron? Por el borde izquierdo ahí se ve una nave negra, es precisamente Star Wars. Ah, caray, se fue o qué pasó. Ahí está, ahí está Star Wars. Vamos a su encuentro. Ahí está, ¿vieron? Ok, pasó muy rápido, pero sí se alcanzó a ver que era una nave diferente. A ver, vamos a tratar de toparlo otra vez. No se preocupen, lo alcanzó o me alcanza en el intento. Ahí está, ¿sí? A ver, voy a tratar de hacerlo de nuevo para ver que efectivamente podamos visualizarlo mejor. A ver que se nos acerque. Se nos acerque. Ok, giro mortal. Y ahí está, ¿vieron? Ahí está, lo pudimos derrotar. Pero si lo derrotamos, aparecerá nuevamente, ¿vieron? Bueno, pues efectivamente, si ustedes habían escuchado de esto, ya vimos que es una realidad. Star Wars sí aparece en el modo de entrenamiento de Star Fox 64. Tal vez en su momento ustedes lo lograron, pero no se dieron cuenta porque, como les comenté, no hace su presentación. No hay nada que nos indique como tal que Star Wars entró al campo de batalla. Lo único que nos puede hacer notar esto es el radar donde vemos la nave negra. Y como han visto, si lo derrotamos, volverá a aparecer y así sucesivamente. Un poco ligado a lo que les estaba comentando, amigos, es que deberían de aparecer toda la flota de Star Wars y todos nuestros compañeros para que justamente podamos entrenar cuando es el combate en las escenas como es Fortuna, Balls o Venom. Pero bueno, hasta aquí terminamos con esto, amigos. Espero que este gameplay haya sido de su agrado. Y si quieren saber más sobre Star Fox 64, esténse atentos a los gameplays que haré aquí en su sección Retro Annie Gamer Zone. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, su like y nos veremos en la próxima. Hasta entonces, queridos amigos.